Yo creo que en este caso él ha reconocido y tiene que ser valiente y tiene que dar la cara y tiene que reconocer si ha hecho efectivamente tanto daño, tiene que reconocerlo y enfrentarse a la justicia, enfrentarse al proceso y enfrentarse a la aplicación de la ley. Lo que espero es que caiga todo el peso de la ley. Yo creo que el perdón no redime. Lo que redime es la depuración de responsabilidades de todo tipo y lo que es importante es que se llegue al fondo del asunto, que haya una investigación profunda, que se conozca absolutamente todos los elementos del caso, si es que lo hay, presuntamente, y por lo tanto que se realicen las necesarias investigaciones que nos permitan conocer la verdad e ir al fondo del asunto. Sumar lo está haciendo, creo que está haciendo ese esfuerzo, hay que reconocerlo y valorarlo y, por lo tanto, confiamos en que se llegue hasta el final de este penoso asunto.